Combate Lázaro, mía lo que te perdiste Lázaro, mía lo que te perdiste Combate Lázaro, mía lo que te perdiste Lázaro, mía lo que te perdiste Lázaro, mía lo que te perdiste Lázaro, mira lo que te perdiste Combate Bueno, tengo nada más unas poquitas palabras antes de presentar a esta mujer Y estas palabras son Lázaro, mira lo que te perdiste Lázaro, mira lo que te perdiste Yo soy la suca, la soplanuca, la mami tuca, la ambateña La que te enseña y se empeña en recordarte Insisto Lázaro, mira lo que te perdiste Ay, nada que ver esta chola Una chola me cholea, siendo más chola que yo Ladies and gentlemen, desde la tierra de las flores y la fruta Saborea la frutilla de esta chiquilla, las manzanas para los panes Y mi cintura es una pera que no espera moverse al ritmo del retón Del retón Del retón Ay Lázaro, mira lo que te perdiste 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 Yo soy la suca, la soplanuca, la mami tuca, la ambateña La que te enseña y se empeña en recordarte Insisto Lázaro, mira lo que te perdiste Que me despierta cabeza, soy traviesa y si pereza me chucopiesa Ah, solo somos amigos, me parece de muy poco hombre que tú vengas a decirme que solo somos amigos Y pues que nos quedamos a dormir anoche Y tú sabes Traigo cibero y melocotón para los males del corazón Vengo con uva y capulí para los chicos que conocí y aprendí Que mi soltero es paro soltero, que sea sincero y nunca entero Y nunca entero Más claro Lázaro, levanta los siguientes chicas Combate Se fue A ver, oiga Suca Suca ¿Cuántos años tiene? Usted Sí, ¿cuántos? ¿Por qué? Pregunto Contésteme ¿Cuántos años tiene? O sea, sos súper joven Súper joven, ok A ver Por favor, quiero que mire la cámara Y haga de cuenta que la cámara es Lázaro Y le diga Lázaro, mira lo que te perdiste Lázaro, mira lo que te perdiste Ven acá ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué se ríe? Espera, espera No sabía que tenía mi micrófono ¿Qué? No sabía que tenía mi micrófono Ok, perfecto Lo que pasa es que una chola me cholea siendo más chola que yo Una chola la cholea siendo más chola que usted Lázaro, mira lo que te perdiste Lázaro, mira lo que te perdiste Lázaro, mira lo que te perdiste Yo soy la suca, la soplanuca, la mamicuca, la ambateña La que te enseña y se empeña en recordarte Insisto, Lázaro, mira lo que te perdiste Que me despierta cabeza, soy traviesa y si pereza machuco pieza Ah, solo somos amigos, me parece muy poco hombre Que tú vengas a decirme que solo somos amigos Más claro, mira lo que te perdiste Compañera, cuéntenme un poquito acerca del 9099 Y alegreme la vida diciéndome que este video lo podemos ver en el 9099, por favor Más claro, Lázaro, levanta el siguiente chola